es esencial en cuanto a computación gráfica a nivel general. Entonces, estamos grabando, entonces les cuento. Lo que vamos a ver hoy día es algunos conceptos básicos de formación de imagen. Y la clase de hoy se va a complementar con una clase asíncrona, que yo ya la tengo grabada, la grabé ayer, pero la voy a subir después de esta. Como para seguir el orden cronológico de la materia. Y así como habíamos acordado, cada semana va a haber una clase presencial, que sería ahora a las 10, y cada semana también va a haber una clase asíncrona, que va a hacer un avance también en la materia, como para facilitar incluso la manera de llevar los conceptos, que va a ser más cómodo de esa forma. Ya, entonces, formación de imagen. Vamos viendo lo que tenemos aquí. Vamos a dividir la clase en dos partes. Primero, formación de imagen, que se lleva casi el 90% en la clase de hoy. Y después vamos a terminar con un poquito de interfaz de programación, pero también a nivel conceptual. Entonces, la formación de imagen de un computador, se basa en algunos conceptos básicos que todos vamos a comenzar a manejar. Y bueno, cuando hablamos de imágenes en un computador, estas imágenes, cuando hablamos de una imagen generada por computador, y eso es importante que hagamos la diferencia, estamos hablando de una imagen sintética o artificial. Entonces, como dice el título de esta lámina, dice formación de una imagen por computador, en realidad tenemos que hacer la distinción de las imágenes que nosotros tomamos como una cámara fotográfica o ese estilo, que no es una imagen generada por el computador. Entonces, no sé si ustedes pueden ver la diferencia bien conceptual entre gráficos computacionales y una fotografía. Si tuvieran que explicarle a una persona que quizás no es tanto del área, ¿cómo ustedes le podrían explicar la diferencia fundamental que hay detrás de esto? Porque esa es una pregunta súper importante que tienen que tener claro la respuesta, yo creo que ya desde este momento. Entonces, la gran diferencia que tienen que tener en cuenta siempre es que una cosa es recibir input desde el mundo exterior, entonces recibir, censar, fondo de información visual, desde una cámara fotográfica, y que entre al computador y la guardamos, y es una foto nomás, y nosotros sabemos que esa foto probablemente fue la foto de un paisaje que era tridimensional, que tenía montañas, tenía árboles, tenía luz, tenía sombra, los rayos de luz chocaban de un lado del árbol, etc. Pero eso quedó guardado en una imagen donde se perdió toda esa información tridimensional, se perdió, y es una matriz de píxeles, ¿cierto? Entonces, es muy distinto eso, que generar la imagen desde el computador y generarla desde polígonos, desde puntos tridimensionales, desde calcular rayos de luz, para finalmente generar también una imagen en píxeles, pero que viene generada desde otro ámbito muy distinto, ¿cierto? Donde nosotros teníamos todo modelado, teníamos todo tridimensionalmente modelado, en espacio virtual, y donde si quisiéramos tomar la foto desde otro ángulo, es llegar y movernos nuestro punto de vista, mientras que si nosotros tenemos la imagen desde una fotografía, no podemos llegar a hacer eso, tendríamos que ir a tomar la foto desde otro lugar de nuestro mundo real, en el fondo. Entonces, eso siempre es importante, que si ustedes le cuentan a ustedes que ustedes están estudiando computación gráfica, computación gráfica tiene bastante poco que ver con procesamiento de imágenes, eso es como otra área. Entonces, de hecho, computación gráfica, procesamiento de imágenes, intersectan en algunas cosas, pero son cosas distintas, para que se lo lleven desde ahora en adelante como una de las diferencias importantes. Si les quedan dudas con eso, en alguna situación en particular, pueden preguntarme. Ya, entonces, el proceso de generación de imagen trabaja con objetos y observadores, eso es importante. Y es necesario, ¿ok? Es necesario, tiene que haber objetos que conformen un escenario y tienen que haber observadores. Entonces, de cierta forma, si nadie está observando algo, podríamos tener una imagen negra, hasta que alguien quiera observar. Y todo el modelamiento de una imagen generada por computador se basa también en los aspectos fundamentales del ojo humano y las cámaras. Entonces, ahí tenemos unas ilustraciones de que tiene que haber objetos que formen un escenario, tenemos que tener observadores. Y el observador, de cierta forma, ya estamos viendo que va a definir el ángulo o el punto de vista de la escena. Entonces, si ustedes tienen ahí dos observadores, el B es uno, el C es el otro, el B va a ver una imagen como la imagen B de acá, mientras que el C va a ver una imagen como la imagen C de acá. Entonces, a nivel de imágenes, son dos imágenes distintas, pero el escenario tridimensional es uno solo. Eso es importante. Bueno, esto está muy inspirado en las cámaras, porque ustedes saben que las cámaras de cierta manera se parecen al ojo humano en la forma de capturar una imagen. Solamente podemos decir que se parecen, porque después si uno se pone a hilar fino, hay diferencias bien importantes, más que todo porque nosotros estamos construidos biológicamente. y bueno, pero sin embargo hay unas similitudes muy curiosas entre la cámara y el ojo también. Entonces, no sé si ustedes conocían la primera cámara que se, las primeras cámaras fotográficas que se construyeron, algunos de ustedes, de hecho, quizás algunos de ustedes pudo haberse construido una cámara fotográfica, no sé si alguien lo ha hecho. Quizás lo han visto en una película de repente o en un documental, etcétera, en un video. Bueno, si ustedes quieren hacerse una cámara fotográfica, solo necesitan o se las dejo a ustedes. ¿Qué creen que necesitan si quisieran hacerse una caja, una cámara fotográfica en su casa? Lo único que necesitarían es una caja, que lo pasé a decir, una caja de cartón grande. O sea, yo creo que lo más sencillo es que se haga una caja bien grande. Una caja, por ejemplo, cuando compran una lavadora, un refrigerador, obviamente, si quedó una caja de esa, le hacen un hoyo, un hoyo bien chiquitito, como del tamaño como del tamaño de un lápiz o quizá un poco más pequeño y tienen que dejar que entre bastante luz por ahí. luz, pero luz, no luz de una ampolleta, sino que luz del ambiente. O sea, por ejemplo, un día soleado afuera, ponen esa caja y esa caja debe estar cerrada. Y esa caja, lo que va a pasar es que va a entrar la luz del ambiente y los rayos se van a cruzar por ese punto de entrada y se van a invertir. Se van a invertir todos los rayos que entran de luz. Y cada uno de esos rayos de luz trae información como si fuera una cámara fotográfica. Y en el fondo de la caja ustedes tendrían que dejar algún papel que sea sensible a la luz. Ojalá papel fotosensible, pero eso ya sería como para sacar una foto. Si no, lo que pueden hacer es dejar algún fondo que sea fácil de apreciar las diferencias de cambios de luz. Y ustedes verían la imagen que está afuera como si fuese una cámara de video. La verían en el fondo de la caja por dentro la verían dada vuelta. Y esa se llama la cámara snopeica. Esa es la cámara snopeica y la pueden, bueno, pueden googlearla si quieren. A ver. A ver si les puedo mostrar algo aquí. Bueno, ahí hay unos ejemplos de cámara. Quizás este imagen está bastante bueno. Sí. Esta. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, toda la luz se va a entrar por el orificio y se va a proyectar en el fondo como una imagen invertida. Y así es como funcionan las cámaras fotográficas. Y por eso es que, no sé si ustedes se acuerdan de las primeras cámaras fotográficas. Entonces, el tema de la luz es muy importante. Que entre luz o que ustedes han dado cuenta hasta el día de hoy que un objeto bien iluminado genera o las fotos salen mejores cuando los objetos o las personas están bien iluminadas. ¿Se han dado cuenta? Y salen peores cuando hay mucha oscuridad. A pesar de que ahora hay mejores cámaras que toman mejores fotos en la noche, pero sigue siendo el escenario ideal, sigue siendo un escenario bien iluminado. Entonces, cámaras fotográficas antiguas. No sé si han visto en películas como este tipo de cámara típico de las películas retro donde se prendía un foco. Entonces, este foco, el efecto flash, el flash en el fondo es que hace que la luz, los objetos se iluminen y la luz llegue a estos objetos, estos objetos se iluminan y rebota y entra al foco de la cámara. Entonces, esa es la manera en que las cámaras funcionan y de cierta forma cuando nosotros hacemos imágenes en 3D tenemos algunas similitudes y algunas diferencias con esto. Pero igual de todas maneras es importante que lo vean y que tengan esta intuición de cómo se genera una imagen en las cámaras fotográficas. Entonces, el rol de la luz en la formación de imágenes es súper importante, como les decía. Entonces, la luz es el factor clave para poder distinguir objetos. Al final, al final de cuentas, una imagen es información de luz. Es nada más que eso. Y, y bueno, si nosotros tenemos un objeto iluminado, podemos apreciar sus contrastes entre iluminación. Entonces, la parte que le llega a la luz, la parte que no le llega a la luz, el sombreado, el relieve del objeto, etcétera, etcétera. Es gracias a la luz, en realidad, en la que nosotros podemos apreciar los detalles de un objeto. Si un objeto estuviese perfectamente iluminado por todos los ángulos posibles, por los, por los, así como esféricamente, que le llegara a luz de todos lados, sería bastante difícil apreciar los detalles del objeto más que el contorno, quizás, el puro contorno. Mientras que con una fuente de luz desde un punto de vista, se puede apreciar luces y sombras y eso nos entrega la información al final de cómo es la geometría del objeto. Entonces, otro dato importante es que la luz visible está en el rango de los 350 y 780 nanómetros y dependiendo de la longitud de onda, eso es la longitud de onda, de la luz, dependiendo de cuál longitud de onda estamos preguntando, vamos a tener verde, vamos a tener azul y vamos a tener rojo. Entonces, ahí está el espectro de luz y es el espectro, ahí hay un espectro más amplio que el que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver aquí nomás ese espectro reducido, de 350 a 780 y cuando la longitud de onda es menor a 350, nosotros, o sea, no vemos, pero esa luz se considera rayos X y cuando la longitud de la onda es más larga del que la longitud de la onda mayor que podemos ver, se transforman ondas de radio y les debería hacer mucho sentido esto, porque las ondas de radio son las que viajan muy lejos porque tienen longitud de onda más grande, mientras que los rayos X viajan poquito porque tienen una longitud de onda muy corta, son una onda corta, entonces esa es más propensa a chocar con objetos o hacer interferencia con otros. entonces, teniendo la luz, entendiendo su longitud de onda, nosotros ahora podemos ir pensando en cómo componer una escena, entonces tenemos nuestra luz, sabemos cuál es la luz visible, tenemos objetos iluminados y gracias a la iluminación y la sombra podemos distinguir los detalles y tenemos el observador, entonces eso es información suficiente como para componer una escena y si nosotros ahora el observador lo modelamos como una cámara, entonces tenemos y tratamos de visualizar cómo los rayos de luz llegan, podemos ver una cosa así, donde tenemos rayos que salen en todas las direcciones desde la fuente de luz, incluso rayos que llegan directamente a la cámara, pero también tenemos rayos que llegan a la superficie de un objeto como este cuadrado y rebotan y rebotan múltiples rayos en muchas direcciones y algunos de esos rayos van a entrar a la cámara también y también hay rayos que van a rebotar en algún objeto y van a irse para cualquier otro lado y se van a perder, no sé si ustedes sabían, pero esos rayos que rebotan y se van para otro lado, eso es información que no nos llega a los ojos a nosotros como observador, que eso le va a llegar a otro observador que está parado desde otro punto de vista, entonces al observador, esto es importante, al observador le llega un subconjunto muy pequeño de los rayos que emite la fuente de luz, un conjunto muy pequeño. Bueno, hay ciertos algoritmos que existen que modelan esto computacionalmente y esto se llama ray tracing y photon mapping y ambas son técnicas basadas en este principio de modelar los rayos de luz y cómo estos rebotan y cómo eventualmente llegan a la cámara. El problema sí es que son de alto costo computacional y difícil de ver en tiempo real. Sin embargo, ustedes yo creo que han estado al tanto de toda la publicidad que ha habido o todo el boom y el auge de lo que es ray tracing para videojuegos. Entonces, eso se estaría contradiciendo con la última frase de aquí. La respuesta corta es sí, se está contradiciendo y en realidad ray tracing hoy día está siendo posible hacerse en tiempo real gracias a los avances en hardware que no había. Pero la respuesta larga es que todavía no se hace al 100%. si quisiéramos hacer ray tracing al 100%, generar una imagen en base a este puro concepto y sin trucos alternativos tradicionales de los juegos, probablemente todavía estaríamos un poquito cortos en cuanto a iluminar cualquier escena, por muy compleja que sea. Entonces, estamos como en un camino intermedio. estamos a medio camino de lograr eso y ya hay algunas cosas que sí se pueden hacer en tiempo real. Bueno, después aquí tenemos la cámara esnopeica o pinhole cámara que es lo que les decía que es lo que se basa bastante en el concepto también de generar una imagen y bueno, simplemente es importante aquí saber que dado un punto en el espacio que va a emitir luz y va a emitir un rayo que va a entrar al foco ese rayo va a entrar y va a quedar proyectado en el plano trasero con un punto x, p, ip y zp y ahí por eso se genera la imagen invertida porque un punto que esté arriba de la recta que se paran dos va a quedar abajo y los que están abajo quedan arriba etc. a ver ¿qué creen que pregunta abierta chicos a ver si uno pudiera contestarme desde su intuición ¿qué efecto creen que tiene en la formación de imagen el el valor de la distancia de la caja la profundidad de la caja ¿qué impacto tiene la profundidad de la caja? podría ser el tamaño de la imagen que se ve el tamaño de la imagen ya ¿quién fue quien quien había hablado? ¿se me puede repetir? yo Sebastián Sebastián vale Sebastián dice el tamaño de la imagen sí creo que te entiendo a lo que te refieres entonces si si reducimos la distancia a la mitad por ejemplo acá lo que va a pasar o de hecho hagamos algo extremo como para que se note si reducimos la distancia a algo muy cercano al plano de entrada como por ejemplo un plano aquí que esté casi inmediato que aquí está el fondo de la cámara básicamente básicamente lo que vamos a tener es un 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 aumento en el ángulo de visión ¿ok? se dan cuenta ahora van a poder entrar rayos que llegan como desde aquí arriba así van a bajar por dentro y van a entrar estaría el plano acá bien cerca pero claro como nosotros tenemos el plano atrás los rayos que pueden llegar digamos el mayor ángulo que se forma es como el rayo que pasa justo por acá y llega al borde de acá abajo y lo mismo para el otro y se forma ahí el ángulo máximo entonces el el la profundidad de la cámara tiene una directa relación con el ángulo de visión y después lo vamos a comprobar incluso matemáticamente ¿ok? bueno en el fondo hay una lámina fotosensible al interior del lado opuesto del agujero eso es para la cámara digamos mundo físico en nuestro mundo computacional eso eso no no hay que hacer nada al respecto sobre eso ¿ok? y la modelación geométrica se puede ver así donde tenemos un plano en z igual a menos d que sería la profundidad y cualquier punto ya sabemos que va a quedar como en el contrario con respecto a ese punto de referencia que es el del foco ¿ok? y de hecho haciendo las proporciones de triángulo ustedes pueden deducir que el punto de proyección en y y el punto de proyección en x es son esos cocientes menos y partido en z partido en d y menos x partido en z partido en d y y esos valores estos valores de abajo en realidad para que lo entiendan mejor fue despejaron la y y la x de las relaciones de triángulo entonces en realidad era xp o veamos el caso de y era ip entonces el punto de ahí de y ¿ok? dividido en d corresponde a a i el i de acá de afuera partido en z entonces como lado corto dividido por lado largo ¿ok? tiene una misma relación que lado corto dividido un lado largo del otro lado y ahí despejaron el punto de proyección de cada uno y con eso tienen el punto de proyección del plano en el que se forma la imagen todo esto chicos es conceptual esta parte es para que la entiendan ¿no más? cuando uno programa gráficos créanme que uno no tiene que hacerse cargo de estas cosas cuando está programando uno se programa de la parte más de la aplicación misma ¿ok? o sea toda esta parte ya ocurre automático ustedes simplemente se encargan de definir los lugares en el mundo virtual x y z x y z al objeto y listo nada más y después ¿dónde va a quedar la cámara? y nada más bueno el ángulo de visión de lo que estamos hablando justamente tiene que ver entonces con el el valor de de profundidad está metido y también tiene que ver por supuesto con el alto de la caja también ¿ok? son esos dos valores o sea y si se dan cuenta con nosotros disminuíamos D había una relación inversa con el ángulo disminuir D aumenta el ángulo ¿no es cierto? pero disminuir H disminuye el ángulo proporcionalmente ¿ok? ya entonces bueno el ángulo se puede calcular como 2 por la inversa de la tangente de H partido en 2D entonces ¿qué es eso? bueno H lo que se está calculando es o sea el H partido en 2D es la tangente de esto de H aquí cateto dividido en el otro cateto pero el cateto que es 2D o sea hasta acá ese triángulo ¿ok? y lo que hacen es que calculan este ángulo de acá que está por aquí imaginario es la tangente de ese ángulo entonces la tangente a la menos 1 nos entrega ese ángulo y después ese ángulo corresponde a este ángulo de aquí ¿ok? por las relaciones de triángulo y ese es el mismo ángulo y y y bueno como queremos el ángulo de visión es el doble por eso es que es 2 veces y finalmente nos da teto bueno el ojo humano ahora si nosotros queremos hacer la relación el ojo humano nuestro ojo es como una cámara de cierta forma como una cámara biológica ¿ya? bueno en realidad al revés la cámara es como un ojo ¿ya? en realidad así es si el ojo ha estado de mucho antes entonces hay unos documentales muy interesantes que se los recomiendo que que cuentan como como los seres vivos empezaron a obtener visión porque al comienzo es súper es súper bonito el documental porque al comienzo los seres vivos como que no tenían ojos por supuesto los primeros seres vivos estoy hablando así como de las millones de años atrás y y de pronto empezaron a tener sensores como de sensores como de lugares más iluminados menos iluminados pero como puro sensor así como imagínense como que daba un número de uno a cien digo para que entendamos no tenía ni ni probablemente ni colores ni nada era como sensibilidad a la luz entonces si estaba en presencia de luz se podía dar cuenta si estaba en presencia digamos de sombra se podía dar cuenta también y de a poco eso fue evolucionando y a los seres vivos se les fue generando un agujero en una parte del cuerpo y el agujero tenía unas puertas que permitían entrar más o menos luz que tiene que ver justamente con el iris que hoy en día es nuestro iris pero antes era como mucho más primitivo era como una puerta que dejaba entrar un poco luz o menos luz y de pronto se empezó a crear una especie de lente que es el lens que es un lente y se separó esto del fondo y se creó como una cavidad que es el ojo mismo antes el ojo no era así entonces se creó como una cavidad donde los rayos entraban y pasaban por el lente probablemente hay una distorsión ahí necesaria para que el ojo funcione mejor y estos rayos llegan a los conos y a los bastones que están en el fondo que es como nuestra lámina fotosensible y esa parte es la que percibe los colores que vemos al final traten de buscar algún documental de esos son bien interesantes bueno entonces nuestro ojo ya muy similar a la idea que estábamos hablando de la cámara y todo eso pues llega como impulsos nerviosos al cerebro y bueno esos impulsos se interpretan en el cerebro como para formar una imagen toda esta parte de formar una imagen yo en lo personal lo encuentro súper como que me deja pensando mucho como el hecho de ver ¿cierto? ¿qué significa ver al final? como que uno mientras más lo piensa creo que más dudas empiezan a salir y bueno los conos los conos reaccionan a la energía electromagnética en el rango 350-780 por eso es que nosotros vemos en esa frecuencia de perdón en esa longitud de onda ¿ok? es porque es porque es a la a la longitud en que nuestros conos reaccionan a otras longitudes menores y mayores como que no las no detectan es como que se les pasan y y bueno en esa longitud de onda nosotros interpretamos rojo verde azul en distintas combinaciones y en distintos niveles y no sé si ustedes sabían pero no es broma que los hombres y las mujeres vemos distintos colores concentrémonos en la imagen de la izquierda que la derecha en realidad es un meme no más pero no es broma cuando no es broma la imagen de la izquierda en general las mujeres tienen una capacidad muy superior de distinguir variaciones de colores y de hecho eso eso tiene que ver un poco a nivel genético en los cromosomas que el cromosoma X que es el de la mujer es donde están las capacidades para distinguir colores entonces cuando cuando un ser un ser vivo es mujer tiene obviamente más cromosoma X y tiene la capacidad de distinguir incluso llega llega a tal nivel que a veces hay hay mujeres que pueden distinguir millones de colores más que un hombre y el hombre tiene nosotros tenemos digamos la limitancia de que nos cuesta distinguir colores entonces como que los clasificamos en categorías grandes por eso es que a veces nos cuesta digamos como que no sé vemos vemos todo casi como colores más sencillos ok así que eso es curioso como tiene que ver un poco con 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 lo que es computación gráfica al final pero esto todo es materia de estudio ok año a año van saliendo más más entendimiento de por qué las cosas son así y quizás y quizás si si se pueden ejemplo si el hombre pudiese llegar a tener las capacidades de distinguir colores como la mujer no sé no sé si es imposible o no eso está como en materia de estudio ahora vamos a pasar a la cámara sintética entonces hemos todo esto fue en realidad como una introducción para entender que nosotros tenemos que lograr algo parecido en el computador donde no tenemos una capa tenemos un material fotosensible todo es virtual todo es así como un mundo un mundo imaginario dentro del computador puros bytes y cuál es la idea bueno la idea es que nosotros no vamos a tener una cámara esnopeica físicamente digamos igual de fiel que la que hemos descrito sino que vamos a tener una modificación y esta modificación esta cámara esnopeica modificada consiste en lo siguiente consiste en esto que el lado izquierdo sería como todavía la cámara pero el lado derecho el que vamos a tener la derecha va a ser el lado propuesto que vamos a trabajar computacionalmente entonces ¿en qué consiste? que en vez de tener nuestro plano de proyección el fondo donde se genera la imagen se llama plano de proyección y en vez de tener el plano en una distancia menos d ese menos d viene con respecto al foco acá o al centro de proyección centro de proyección mejor llamémoslo para seguir la cible entonces en vez de dejarlo atrás nosotros lo vamos a mover hacia adelante como que lo vamos a anticipar entonces lo vamos a dejar acá y nuestro plano y nuestro plano de proyección queda adelante del foco de hecho se interpone entre la escena y el el centro de proyección por supuesto que eso tiene algunas diferencias y vamos a ver la primera diferencia al tiro de hecho ¿cuál es la primera diferencia que ustedes ven inmediatamente? ¿cuál es la primera? a ver la más notoria en la imagen generada ¿qué diferencia tiene esta imagen generada adelante en la distancia d respecto a la imagen de atrás generada en menos d? ¿está invertida? justamente sí esa es la diferencia inmediata que deberían notar que ahora la imagen quedó derecha quedó orientada igual que como estamos viendo el escenario sin embargo ya esa es una ventaja una ventaja porque nos ahorramos tener que invertir la imagen después al final esa es una ventaja pero hay un eso se descompensa con o sea se compensa pero pero negativamente ahora con el hecho de que como que se nos forma una especie de marco en la imagen esa como ventanita entonces tenemos como un marco y una ventanita la que vemos que de cierta manera igual hay como una ventanita en el fondo pero esta ventanita es un poco distinta porque como al estar adelante se siente como un marco como una ventanita que va viajando que la tenemos que ir trasladando entonces nosotros vamos a ver solamente la luz que llega en esa ventanita ok y y ahí está el concepto de clipping o recorte de ventana que quizás lo han escuchado que tiene que ver justamente con esto con lo de la ventana que solo vamos a ver lo que está en la ventana entonces tenemos que encargarnos bien de que de que nuestro centro de proyección esté bien alineado con con o sea nosotros no nos vamos a tener que hacer cargo se los digo como la gente que construyó todos los drivers y toda la parte gráfica todo eso se tuvo que hacer bien tratado en su momento como para que ojalá para nosotros ya a esta altura sea lo más transparente posible ok bueno y uno puede técnicamente uno puede jugar con esto o sea ahora como el como el el plano de proyección está adelante uno puede mover el plano de proyección y no es necesario dejarlo centrado con el centro de proyección como estaba antes ahora si uno quisiera lo podría mover pero probablemente en la mayoría de los casos no es lo que uno quiere hacer ok bueno eso fue la parte de formación de imagen la gran idea que les quise transmitir hoy día es como pasamos de la cámara del concepto de cámara y de ojo que comparten mucha similitud como pasamos al concepto de cámara virtual que tiene un centro o sea un plano de proyección adelante en vez de atrás y finalmente tenemos la interfaz de programación que que bueno la programación de cuando nosotros programamos computación gráfica a grandes rasgos nosotros generamos este flujo de 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 trabajo la información fluye fluye así de esta manera las interacciones fluyen de esta manera que sería partamos quizás con la interacción humana nosotros nosotros entregamos información a través de teclado a través de mouse y eso entra un driver el driver gráfico o bueno drivers en general los drivers del mouse drivers del teclado etcétera y también el driver gráfico y todo esto información está disponible para una API de computación gráfica entonces llamémosla por ejemplo OpenGL una API gráfica y esa API gráfica es utilizada por algún programa en particular algún juego videojuego alguna aplicación para modelamiento y esta aplicación toma los valores del mouse toma los valores del teclado y puede a raíz de los valores obtenidos por el usuario la aplicación puede generar un cambio en la visualización mover un polígono cambiar el color de algo mover la cámara desplazarse y eso lo manda de vuelta pero no lo va a mandar de vuelta al teclado el mouse que son dispositivos de entrada lo manda al display que es un dispositivo de salida y ahí se genera la imagen ahora uno puede generar una imagen sin la necesidad de andar moviendo teclado el mouse es verdad esto podría ser un programa que simplemente muestra un escenario quieto y sin interacción humana pero esto es como la versión más general bueno en algún momento existía una tecnología así para o sea esto todavía debe existir que es que las máquinas de dibujado 2D se basan como en movimientos de ejes combinados cierta cantidad de movimientos en eje Y cierta cantidad de movimientos en eje X y se suman entonces eso genera diagonales puede generar círculos etcétera si las fuerzas se aplican bien esto es como para tenerlo en cuenta porque de cierta manera nosotros igual en computación gráfica sumamos las contribuciones de los ejes cuando se mueve el mouse cuando se desplaza algo etcétera ok entonces la idea es que la combinación de movimientos ortogonales en los ejes genera movimiento libre en el plano cualquier forma cualquier patrón de movimiento se puede generar ok bueno ahí hay una una como especie de modo de dibujar línea que es como indicando cuánto en X cuánto en Y pero eso no lo vamos a ocupar nosotros eso es como simplemente que lo tengan de referencia como sería un paradigma para dibujar líneas pensado en como si fuese un lápiz entonces mueve la línea uno se pone en cierta cantidad hacia esta dirección después muevela en otra dirección después en otra es como una secuencia de líneas pero siempre va quedando el lápiz en el último lugar ok pero eso no lo cuando en el momento de programar eso no van a tener no van a tener que utilizar esa forma de pensar eso es importante dejarlo claro y después tenemos las apis tridimensionales que están basadas en la cámara sintética vamos a llamarle cámara sintética a esta nueva cámara que tenemos con el plano de proyección adelante y en cuanto a apis 3D podemos limitarnos a tres tres principalmente que es OpenGL DirectX o bueno Direct3D que es lo que está dentro de DirectX y Vulkan Vulkan es relativamente nueva ya unos tres años por ahí entonces para modelar una escena 3D se necesita poder especificar lo siguiente a través de estas apis de programación 3D que es objetos que están construidos por puntos líneas rectángulos polígonos un observador hay que definir una cámara hay que definir hay que definir que la cámara va a estar en X y Z en algún X y Z particular y que va a estar apuntándose a cierto lado y fuentes de luz sol linterna combustión ambiente etcétera también hay que entregar fuentes de luz para que efectivamente estos objetos puedan verse puedan distinguirse sus detalles y las propiedades de los materiales de los objetos como para indicar cómo va a ser la reflexión la refracción si fuese como un cristal un vidrio y el color bueno y los vértices se definen como tríos de coordenadas X y Z y ustedes saben que para formar un triángulo que tenemos que definir tres vértices y formamos y damos el plano ya formamos un plano asociado a ese triángulo pero también los vértices indican los límites de ese triángulo porque no hay el plano completo y en las APIs de programación gráfica este tipo de geometrías esenciales como el punto la línea el triángulo se llaman primitivas ¿ok? son las primitivas que son como las estructuras más básicas como los ladrillos para construir objetos más complejos y la primitiva más importante más importante en computación gráfica tridimensional es el triángulo no es el cuadrado ni el polígono ni un polígono de cualquier lado arbitrario sino que es el triángulo todo internamente se maneja como triángulo eso es importante que lo observan chicos y bueno ahí están como las primitivas más usadas puntos, líneas, triángulos, cuadriláteros y bueno y aquí está la cámara sintética si se fijan tiene posición orientación distancia focal y plano de película o plano de proyección en el fondo estos son como los parámetros que uno tiene que tener definidos para poder hacer una correcta visualización del escenario principalmente cuando nosotros trabajemos vamos a estar más enfocados bueno al comienzo al comienzo no vamos a definir la cámara porque va a venir por defecto en una posición donde nosotros vamos a utilizarla entonces al final al inicio se va a sentir como que no existe cámara pero eso es porque tiene una posición por defecto y donde no le hicimos ni un cambio entonces no nos referimos a la cámara pero a medida que avancemos el curso vamos a empezar a trabajar en eso posición de orientación bueno y cuando los programas en GPU son ejecutados pasan por el siguiente pipeline de renderizado este es bastante simplificado por supuesto que cada uno de estos bloques puede significar bastantes conceptos dentro pero básicamente lo que ocurre en el proceso de transformación es que nosotros comenzamos con una descripción del escenario que es geométrica y virtual y tridimensional es decir vértices colores normales vectores etcétera y todos estos vértices se procesan ok se reacomodan con respecto al punto de vista de la cámara y luego se rasterizan entonces rasterizar se refiere al proceso de convertir el escenario tridimensional en una proyección bidimensional de pixeles desde el punto de vista donde está mirando la cámara esa es una rasterización y por supuesto que ahí también pasa un procesador de fragmentos que es como una pasada a los pixeles para ver si uno quisiera hacerle un tratamiento especial y finalmente se genera la imagen y en eso consiste el proceso de de render rasterizado o renderizado en como rendering de inglés de lo de la computación tridimensional bueno un hardware gráfico moderno de los recientes podrían ser las RTX serie 3000 de NVIDIA o lo o la serie 6000 que va a salir pronta de AMD y son tarjetas modernas que tienen capacidades más que de sobra para hacer computación tridimensional y en tiempo real es muy importante las tarjetas gráficas para la computación en tiempo real dado que la cantidad de pixeles que hay que procesar instantáneamente en algunos milisegundos es del orden de millones millones de pixeles tienen que quedar procesados en milisegundos millones de transformaciones de vértices de pixeles en milisegundos y la manera de lograr eso es con los con los múltiples núcleos que tienen las tarjetas gráficas las tarjetas gráficas tienen miles de núcleos donde se hacen cargo de todos estos millones de pixeles lo más rápido posible y por supuesto que no está solamente limitado a pixeles las tarjetas gráficas hoy en día se ocupan para acelerar muchos tipos de cálculos de la ciencia y tecnología en general ah ya ahí terminó ya chicos entonces el jueves ustedes van a tener ayudantía y van a va a consistir en algo práctico más orientado a lo que es programar algún laboratorio OpenGL entonces es importante que asistan a partir de ese tipo de ayudantías que son como como importantes de cierta manera que se va a pasar algún contenido nuevo van a quedar grabadas yo les pido a mi ayudante que la grabe y y va a quedar disponible ahí para que la vean pero es importante que lo revisen ya sea sincronamente en la ayudantía ojalá para que le hagan preguntas o si no después lo vean ya chicos no sé si quedaron con alguna consulta no profe pero igual podría enviarse algún tipo de anuncio para avisar de que se va a hacer como esta actividad ya yo se los dejo avisados en el canal si estaría bueno vale ya vale ya chicos eso que estén bien nos estamos viendo chao profe yo también yo les voy a subir ojo ojo que les voy a subir la clase asíncrona en un ratito más ya y van a tener los dos necesarios vale vale nos vemos chau 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 chau